Yo te envío a ser mi cuerpo para la izquierda Cuando tú me miras siempre sube el corazón Y el silencio en tu mirada dice bien palabras La noche en la piel te suplico que no sale el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y vagando Bailando, bailando Ese cuerpo por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu tímica, tu viento anatomía La cerveza y el tiquila y tu boca con a mí Ya no puedo más, ya no puedo más Porque esa melodía, tu tono, tu fantasía, tu filosofía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo la noche loca, aire estar en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo la noche loca, con tremenda loca Tú me miras y me llevas otra dimensión Tus batidos aceleran en mi corazón Que vivo unida de destino no poder tocarte Y abrazarte y sentir la magia del color Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y vagando Bailando, bailando Es el fuego por dentro, me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu tímica, también tu anatomía La cerveza y el tiquila y tu boca con a mí Ya no puedo más, ya no puedo más Con tu propia familia, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo la noche loca Bailar contigo la noche loca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo la noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh